El guante. Perchadka. Perchadka. El guante protege la mano. Perchadka защищает руку. Un cucharón. Palovni. Palovni. Un cucharón sirve la sopa. Palovni. 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 El teclado. Claviatura. Claviatura. El teclado escribe el texto. Claviatura. Nabiráit text. To. Una bombilla. Lámpechka. Lámpechka. Una bombilla ilumina la sala. Lámpechka освещает комнату por Jaini. El felpudo. El felpudo limpia los pies. El felpudo limpia los pies. Ahora une papeles. El termo mantiene café, caliente. Unos alicates. Unos alicates agarran objetos. La plancha. La plancha alisa la ropa. Unos alicates. Unos alicates. Unos alicates. Unos alicates. Penal. Un estuche guardalápices. Penal. 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 basura. El secador seca el cabello. Una pala. Una pala excava la tierra. El batidor. El batidor bate huevos. Una calculadora. Calculator. Una calculadora resuelve sumas. Calculator. La sombrilla. Calculator. La sombrilla protege del sol. Un enchufe. Calculator. Un enchufe suministra energía. Calculator. El tazón. Calculator. El tazón contiene cereales. Calculator. Un mantel. Calculator. Un mantel cubre la mesa. Calculator. El destornillador. Calculator. El destornillador gira tornillos. Calculator. Un cortacésped. Calculator. Un cortacésped corta el césped. Calculator. El paraguas. Calculator. El paraguas protege de lluvia. Calculator. Un taladro. Un taladro. Calculator. Un taladro hace agujeros. Calculator. El león. Calculator. Un taladro hace agujeros. Calculator. Un taladro hace agujeros. Calculator. Un taladro hace agujeros.